¿Pueden los electrones pensarles? No creo que podemos negar que hay una estrecha relación entre lo divino y los movimientos de los astros. Una simple pregunta que requiere de una complicada respuesta. Todos hemos sido olvidados y rechazados por el mundo. La corriente del tema es muy peligrosa. Han abierto la puerta a la cuarta dimensión. Dios no juega al azar. Todo lo posible es probable y todo lo probable es posible. Ahora devuelvo la muerte, el destructor de vos. ¿Pero quién sería muy pobre de vos en tus viajeros del tiempo? Ha 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 ha! Gracias por ver el video.